No seguimos, dejaron nada. Ayudar a la comunidad es uno de nuestros trabajos, pero no solamente para tener un nombre arriba en el club, sino porque de corazón pensamos que debemos apoyar la comunidad porque sin ustedes, perdón, sin ustedes obviamente nosotros pues no vamos más adelante. Queremos ayudarnos a la comunidad, no solamente a nuestros géneros, a la gente gay o a lesbianas, pero a todo el mundo que va y nos toca las puertas siempre estamos ahí, siempre decimos sí para que nosotros sobresalamos como comunidad. Y no solamente como en el ambiente de transgénero o de LGBT, pero como latinos principalmente, unidos, uno unido hace la cosa. Así que, gracias por mi experiencia y también quiero agradecer a la familia que yo me lo escucho en mi segunda casa. Por todo, quiero agradecer a todos ustedes y gracias por estar aquí conmigo, porque sin ellos yo no estaría aquí en este evento. Gracias a todos. Gracias. ¡Brugg Radio Verte, Consejo, Consejo, Consejo y Saludllo Verte. ¡Bravo! ¡bravísimo! ¡Bravísimo! De verdad, de verdad, gente que está comprometida.